Nos vamos a Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Vamos a hablar con gente que es la que, a ver, la que junta la guita, digamos, como para que el Estado gaste y gaste y gaste y gaste. En este caso, una de las partes que ayuda a juntar el dinero que el Estado muchas veces despilfarra en sobreprecios y todo lo demás. Vamos a hablar con Carlos Castagnani, que es el presidente de CARFE, en la provincia de Santa Fe. ¿Qué tal, Castagnani? Gusto en saludarlo. Un gusto, Claudio. ¿Me recibe bien? Yo lo recibo perfecto, no sé si. Bien. Bueno, ¿cómo está viviendo por estas horas lo que está sucediendo? No con la empresa Vicentín solamente, sino en particular, porque Vicentín puede ser el árbol, ¿no? Hablemos del bosque, con esta intencionalidad de cometer desde el Estado algunas cuestiones que no son legales y avanzar sobre la propiedad privada y el mundo de las empresas. Bueno, nosotros, no sé, diría a la forma personal triste, ¿no? Porque creo que es un problema, que hay un problema en la empresa, pero creemos que el gobierno equivocó el camino y si realmente quiere ayudar, no a la empresa, sino a toda la cadena, tendría, o hubiera habido otra manera de poder hacerlo. Y eso, lamentablemente, cayó muy mal en la zona, ¿no? O sea, Vicentín Santa Fe realmente está muy preocupado, está la expectativa de ver cómo sigue esto. ¿Están formando, o piensan, digamos, conformar algún, digamos, correlato, alguna serie de medidas de fuerza, de protesta para las próximas horas, los próximos días, en particular para el día sábado, 20 de junio? Bueno, hay, los productores realmente están pidiendo de hacer alguna democracia pacífica, un poco mostrando ese descontento. Nosotros, desde la entidad, lo que estamos haciendo es tratar de hablar con diputados y senadores, un poco explicarles por qué estamos de esta manera, ¿no es cierto? Que, bueno, cada uno le da de esta manera va a actuar. Y yo estoy hablando de un lugar que lo quiero aclarar, no estamos defendiendo a los directivos de Vicentín, nuestra entidad no hace política partidaria, o sea, personalmente buscamos un revisto partidario, o sea, nos expresamos nosotros, equivocado o no, realmente lo que sentimos y entendemos dónde están los errores y dónde están los acuerdos. Bien, los senadores y diputados nacionales de su provincia han expuesto, digamos, cuáles son las razones que a priori uno piensa que van a votar en favor de esa estatización, de esa expropiación, o no han dado ningún tipo de explicaciones? Todavía no, pero bueno, sí, ya está concertada algunas reuniones. Ayer tuvimos una reunión, siempre son virtuales, o sea, con todos los diputados o gran parte de la provincia de Santa Fe, pero diputados provinciales, donde, bueno, fue un ánimo al rechazo a la manera y a la forma en que se tienen intervenidos los intervinos incentivos. Esa es la tarea nuestra, y bueno, es la que vamos a llevar adelante. Bien, ¿usted nota algún tipo de paralelismo? Me refiero al sentimiento, al humor social de la provincia de Santa Fe, en momentos vividos ya en el 2008 con la 125, ¿son cosas parecidas o usted cree que no vamos a llegar a eso? A ver, cambié de opinión. Si usted me preguntaba esto hace 10 días, yo diría que no. Y ahora, realmente, yo con lo que estoy viendo, lamentablemente, no sé si de igual manera, ojalá que no, porque es algo que nadie se va a repetir, ni el gobierno ni el sector, pero lo que veo dentro de esa preocupación, muchísima gente que no es del sector, que está ahí en Reconquista de Saneda, que es el 90% de la gente que no pertenece al sector, y que se sintió tocada por una empresa, vamos a hablar específicamente de incentivo, de 90 años, que está pasando un momento difícil, y que si los dueños de la empresa cometieron algún error, bueno, está la justicia para que se agacharan, ¿no? Bien. Pero sí, veo realmente un clima, diría, bastante parecido. Bien, le hago la última, y desde ya le agradezco su gentileza, Castañani. Seguramente, o no, usted me confirmará, a esta hora de la mañana, en Santa Fe, ya se sabe, que ayer su gobernador, gobernador de su provincia, gobernador Perotti, habría recibido algo así como 4.500 millones enviados desde la Casa Rosada, en acuerdo con el jefe de gabinete. Sinceramente, no es que le pide a la respuesta, no lo sé. Bueno, pero, yo así, primero, que le corresponde a Santa Fe, bienvenido sea, en Santa Fe, el de ser, concierto de las obras, nosotros estamos en contacto, y tenemos buen diálogo con el gobierno provincial, y nos compartimos, en este caso, la posibilidad de nuestro gobernador. Si ese dinero es para ahora, y que realmente estaba ya previsto, bueno, creo que no tiene que condicionar, porque si no, estaríamos muy mal, y es menos, o mucho más o mucho menos, condiciona la voluntad de una provincia. Bien. Yo creo que nuestro gobernador, al margen de las obras, que estamos pidiendo, y que sé que, que están antes, saben para hacerla, tiene que defender a los santafesinos, tiene que defender a las empresas, la oficina, que esto lo vuelvo a repetir, defender es evitar, para lo que nosotros, es un abastecimiento, a los otros poderes, y bueno, que lo de Vicentín, siga el curso normal, que se diría, cualquier empresa, y la otra vez, tenemos una reunión, urgente del gobierno, antes que pase lo de Vicentín, y bueno, actualmente creemos, que va a haber, unas 800 empresas, después, de la pandemia, por todo esto, que van a estar, en situación difícil, y no creo que el gobierno, tiene que intervenir, las 800 empresas, eso es lo que, nos preocupa a nosotros, y es lo que vamos a llevar, la voz nuestra, a la Cereza, y siempre tratando, de buscar una solución, y aportar, no queremos, ni enfrentamientos, y no nos llevan a ningún lado. Bien, brevemente, ¿cómo lo ve a Perotti? ¿Qué cree usted, su intuición, qué le dice, qué va a hacer, con respecto a algún tipo, de instrucción, a último momento, sobre los legisladores nacionales? A ver, yo no quisiera estar, en el gobierno de Perotti, yo, soy con Vicentín, y yo siempre vivo, un buen gringo, rafalino, de una ciudad, muy productiva, no puede pensar, muy diferente, a lo que pinta Tartel, pero bueno, va a tener que decidir, con la violencia política, o, o defender a los antifesinos. Creo que, nosotros como entidad, tenemos que trabajar fuerte, con, con los legisladores provinciales, para, de igual manera, que defiendan, la provincia, y, y hay momentos, que bueno, son, y hay que decidir, para un lado, para otro, creo que, que a ellos, le va a tocar ese momento. Muy bien, estamos escuchando, a Carlos Castañani, está en Venado Tuerto, presidente de, de Carfe, esto es en Santa Fe, la entidad que, que agrupa todas las entidades, rurales de la provincia, ¿cómo está el tiempo, en Venado Tuerto? Está nublado, esperando un poco de agua, y sí, parece un día de primavera, ¿no? Necesitan agua. En esta época, bueno, el agua, a veces, el que no es del campo, no lo entiende, por ahí decimos, que no llueva, rogamos que no llueve, y por ahí que llueva, pero, bueno, así es, en nuestra actividad, hoy, se ha terminado, prácticamente, de sembrar, el tiempo en toda la provincia, y un buen chaparrón, vendría muy bien. Castañani, que siga usted muy bien, y ojalá todo se pueda superar, ¿eh? Ojalá, muchas gracias, por la noche.